Gracias, Antonio. Adelante, José. Perdón, José, tengo a la senadora Nayani también. ¿Querés hablar ahora o querés esperar para el cierre? Estás mutada. Espero, Carlos. Adelante, Ana. Entonces sí, cerramos la lista de oradores y después va a cerrar el presidente del bloque. Adelante, Ana. Gracias, presidente. Gracias al presidente de nuestro bloque. Yo iba a pedirle una interrupción, un segundito nada más, pero agradezco la palabra. Simplemente para adelantar mi voto que acompaña la prórroga de esta presente ley y la necesidad de que esto podamos tratarlo en una próxima sesión para garantizar la evolución de estos programas y de esta prórroga en el sostenimiento también de nuestras comunidades originarias. Lamento que la oposición reclame el debate, reclame la necesidad de tener información y parece que a las 11 y 20 de la mañana se les terminó el protocolo y por eso se retiraron inclusive de esta comisión y de este planteamiento que estamos haciendo en el tratamiento del proyecto. Así que cuenten con mi acompañamiento. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Ana. Adelante, José.